Familia que tal, hoy empezamos aquí con esto, con el nombre de la leyenda colocado en su propia pistola Hablaremos hoy de esta pistola aquí y demás cositas en este vídeo, bienvenidos al canal Y bueno ya estaréis al tanto de la noticia, sabéis que ha fallecido Cliff Sinclair, Sir Cliff Sinclair Que fue el creador del Spectrum y de muchos otros inventos, pero bueno quizá pues el más popular Y sobre todo aquí que lo que nos interesa son los videojuegos, pues el Spectrum, el ZX Spectrum Lleva pareces ya muchos años con problemas de salud y demás, así que bueno ya a ciertas edades pues la cosa se te complica mucho Ya no hay solución, pero bueno yo creo que en este caso hoy vamos a intentar darle un enfoque positivo Positivo al vídeo, al fin y al cabo ha sido una persona muy importante en la industria No voy a convertir esto tampoco en un vídeo de detalles biográficos, no estoy aquí para eso Yo voy a contar, además seguro que habrá gente que lo hará mucho mejor que yo en ese sentido Pero yo voy a contar un poco mi experiencia personal con todo lo que es el universo Spectrum Y lo que a mí me ha aportado, Spectrum y por tanto pues lo que a mí me ha aportado el legado de este señor Que en paz descanse y que bueno pues hablaremos aquí un poquito de, como digo sobre todo del Spectrum Que es lo que más nos interesa Y hablaremos de esta pistola también, ¿por qué? Bueno pues hay que remontarse al inicio de los tiempos Voy a contar aquí un poquito la historia para situarnos Esto lo conté hace mucho tiempo ya en un vídeo de moras Spectrumeras, pero bueno lo volvemos a comentar aquí Cómo contacté yo con Spectrum, ¿no? Bueno a mí el Spectrum me lo regalaron el día de Reyes del año 89 Es decir, yo tenía cuatro años en ese momento y me regalaron el pack de Spectrum con esta pistola precisamente Esta pistola que lleva el nombre, como veis, de Cliff Sinclair Y bueno, era un pack que venía con seis juegos de pistola Y bueno, realmente lo que quiero decir es que ya desde un primer momento Claro, yo con esa edad pues como todos vosotros, ¿no? Pues yo ya tenía mis juguetillos y tal, ¿no? Todos teníamos juguetes y en fin, estábamos acostumbrados a jugar Pero claro, eso era algo distinto Sí que es cierto que con la pistola y tal parecía un poco rollo juguete Pero era algo diferente Es decir, yo ahora pensándolo Creo que ya desde el primer momento Fui consciente de que estaba ante algo distinto Que eso no era un juguete No era solo un juguete Era para divertirte, pero no era un juguete Y bueno, pues nada, venía la cinta a doble cara Con los seis juegos de pistola óptica Luego, también al poco tiempo Comento esto para situar los primeros juegos que yo tuve en Spectrum Al poco tiempo le dieron a mis padres Un amigo que tenía, que falleció también hace ya muchos años Le dio dos cintas de Investronica Una fue Come Cocos La versión de Investronica que se llamaba el programa Gobelman Y luego otra que era Las 4 en Raya y Rescate del Tesoro Por cierto, Las 4 en Raya Ese programa de Las 4 en Raya que tenía una IA prácticamente invencible Pero bueno, eso es otra historia La cuestión es que De todo eso, obviamente, lo que más me llamaba la atención Desde un primer momento eran los juegos de pistola óptica Y claro, ya desde el primer momento también los tiempos de carga Es algo a lo cual creo que Te tenías que acostumbrar desde un primer momento Quiero decir, y esto también lo quiero comentar ya Que sé que aquí en el canal Hay mucha parte de la comunidad Que soy más o menos de mi edad Entonces, unos habréis tenido Spectrum Otros habréis tenido Amstrad, Comodore, lo que sea Pero creo que un porcentaje muy alto De la comunidad aquí del canal Ha tenido algún ordenador De la época de los 8 bits De la década de los 80 Habéis tenido eso De hecho, los que habéis nacido en los años 80 Habéis tenido una cosa o la otra Porque hay que decir también Que en España hubo muchísimo material De estos sistemas España fue una de las cunas Uno de los templos del Spectrum Del Amstrad Y de muchos sistemas de la época Quizá Comodore tuvo menos pegada aquí en España Pero también hubo Entonces, lo que quiero decir ya de entrada Es que independientemente Del sistema que tuvisteis Voy a comentar aquí cosas que seguramente Van a hacer que os sintáis identificados Porque para empezar En estos años Creo que todo tenía un toque de simpleza Un toque básico Las cosas no eran complicadas Los juegos no eran complicados A veces no sabías lo que tenías que hacer Pero no lo toméis por esa parte Me refiero a que Todo en general Si lo pensáis ahora Desprendía un cierto toque de sencillez ¿No? Gráficos sencillos Ideas sencillas Mecánicas sencillas ¿No? Y estaba bien Y yo creo Que todos los niños Que se han criado con eso Mejor dicho Creo que todos los niños Tendrían que criarse con eso Creo que no te puedes plantear Construir directamente El Golden Gate Coño, primero Hazte un puente Con palillos de madera De pinchar las aceitunas Y luego ya te haces Un puente más gordo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Creo Que a día de hoy La exposición Que tienen los chavales A muchísima información Acceso Muy rápido A todo Y ya No hablo aquí solamente De videojuegos Hablo en general de todo Creo que eso no es bueno Eso a mí Pensarlo me recarga la cabeza Me recarga un poco Pensarlo de esa manera Entonces creo que hemos tenido La suerte Por eso quería empezar Hablando de esto Creo que hemos tenido La suerte De empezar en esta época Como digo La mayoría de los que estamos Por aquí en el canal Y eso quizá nos ha dado No digo que seamos Ni mejores ni peores A lo mejor somos Los peores del barrio Pero Nos ha dado por lo menos La posibilidad de Ver las cosas Con otra perspectiva Como que hemos ido pasando Por las diferentes etapas Y eso pues te da No sé si criterio Pero por lo menos te da Un gusto totalmente personal Y eso creo que Para mí eso es positivo Como digo No digo que sea mejor Que otras opciones Pero para mí O sea Me gusta que haya sido así En mi caso por lo menos Me gusta que haya sido así De lo básico De lo simple De cuatro muñecos De dos colores en pantalla De tener que comerte Una carga de diez minutos Y mientras estabas cargando Leerte el manual A ver que te contaban Y tú te montabas tu historia Es que estos juegos Al final Te invitaban muchísimo A imaginar Tu propia película Y eso es bueno Eso para un chaval De cinco Siete Nueve Diez años Eso es bueno Hoy en día Los chavales con diez años Están ya Que saben casi casi Hackear la NASA No eso Pero que Me entendéis O sea Hoy en día Hay una exposición Absoluta A todo Y creo que estar expuesto Tiene su momento En la vida también Pero no es No es cuando tienes diez años En mi opinión O sea Esto ya Cada uno Cada uno que haga lo que quiera ¿No? Pero yo doy aquí Mi punto de vista Entonces bueno Hablando de los propios juegos Estos Vamos a hablar un poquito de ellos Se cargaban tres en cada cara Había tres juegos en la cara A Tres juegos en la cara B Tenías una introducción Unos dos minutitos de carga Que eran una pantalla Para que eligieras Cual de los tres juegos querías Y bueno Pues aquí hay algunos míticos De los primeros juegos Que me pasé seguramente Que fue Operation Wolf La versión de Spectrum Que era sencillita Hay que decir Era una versión bastante sencilla Se jugaba con la pistola Obviamente Y lanzaban las bombas Con Creo que era con la barra espaciadora Si no me equivoco Creo que era pegándole El teclazo ahí A la barra espaciadora Y era una versión Pues sencillita Pero estaba muy muy bien Uno de mis juegos favoritos De la época De un rollo espacial Tremendo Que tenías que viajar Por todos los planetas Del sistema solar Disparando aliens Que eran unas naves Un poco raras Que es Solar Invasion Que tiene una de las mejores Músicas de Spectrum Para mí Y que yo creo que también No sé qué grado de influencia Tuvo en que tanto me guste A día de hoy Por ejemplo La ciencia ficción Y todo el rollo espacial Pero algo influiría seguro Y luego en la cara B Pues un juego Que estaba basado En un concurso de televisión Que era Bullseye Y que bueno Pues era muy divertido Era un programa De corte cultural Con preguntitas Yo obviamente Cuando era pequeño Pues no tenía ni idea De la mitad de la película Pero también Pues a lo mejor Ha tenido influencia En que a mí por ejemplo Los concursos de televisión Pues me gustan mucho Entonces lo que quiero decir Con esto Y precisamente por eso Estoy hablando De estos juegos de pistola Que fueron los primeros Que sirven como ejemplo Creo Que para mí El legado De este señor Para mí El legado de Sinclair Creo que ni siquiera Es a nivel de videojuegos Desde mi perspectiva O sea Para mí A nivel personal Lo que a mí me ha aportado El maestro No es tanto A nivel de videojuegos Que como digo Y hemos comentado al principio Sí Te sirve para Meterte en el barro Y aprender a Yo que sé Pues a jugar a cosas Que a lo mejor Jugablemente o gráficamente Tampoco son El gran tema Porque hay que tener en cuenta Que precisamente un poco La perspectiva que tenía Sinclair De todo este mundillo Es la de ofrecer Una tecnología Accesible A todos los bolsillos Que todo el mundo Independientemente De no tener Un gran dineral Pudeis acceder A un sistema doméstico De videojuegos De software De tal Ese era un poco El planteamiento Por eso era el sistema Más humilde En muchas cosas Luego en otras No tanto En otras había Un rendimiento muy importante Pero el planteamiento Era este El de ofrecer una tecnología Accesible Para que se expandiera Completamente La informática Por todos los hogares Del mundo ¿Vale? Y hubo países En concreto España En los cuales Esto fue así O sea Aquí en España Todo el mundo tenía Un ordenador U otro ¿No? Entonces Todo eso está muy bien Y desde luego Es el legado Oficial Pero para mí De manera personal El legado De este tío Es el hecho de Aprender A disfrutar De cualquier cosa En otras palabras Aprender a apañártelas Esto quiere decir Pues Que aunque tengas unos gráficos De mierda Con perdón En pantalla Pero Aprender a valorar eso Y aprender a exprimirle El jugo a eso Porque El fondo de la cuestión No está En los muñecos Que estás viendo En pantalla Moverse Ayuda Pero no es el fondo De la cuestión El fondo de la cuestión Es lo que tú te montas Detrás de eso La historia Que tú sacas De eso Lo que tú puedes Imaginar de ahí Ese es el verdadero aporte Entonces para mí El legado Es ese Es el de Aprender a valorar Las cosas Y eso va mucho más Allá de los videojuegos Eso es una cuestión Una filosofía Casi casi de vida Y es curioso Porque He tenido la suerte Con el paso de los años De a muchos de vosotros Pues poco a poco Iros tratando Iros conociendo Un poquito Solamente un poquito Pero percibo Que mucha gente Lo ve de la misma manera Luego esto tampoco Es universal También habrá Habido gente Que se ha creado En esta época Y ha tenido También estos sistemas Y es para pegarles Un martillazo en la rodilla Estamos de acuerdo Pero digo en general ¿Vale? Creo que esta filosofía De vida Que yo estoy comentando aquí Mucha gente La identifica ¿No? Entonces eso es con lo que Yo me quedo Con el El aprender que Aunque las cosas Sean simples Aunque aparentemente No haya mucho Siempre se puede sacar más Siempre le puedes Extraer algo Que a ti te aporte Eso es con lo que yo Eso es con lo que yo me quedo De este tío Y digo tío Porque coño Lo considero un poco También de la familia Como imagino Que muchos de vosotros ¿No? Y luego también Otra cosa importante Que es la de Aprender como digo A apañártelas A conformarte un poco Con lo que hay Esto es lo que hay Perfecto Hemos tenido que tragar barro Juegos que eran Chustas en la época De todos los sabores Claro que hemos tragado barro Pero no pasa nada También hemos pasado por ahí Y te conformas con eso Y eso es lo que tenías Y ya está Esto es lo que hay Y hay que aprender A disfrutar de eso Hay que aprender A disfrutar de lo que tienes Y no estar pensando Las 24 horas del día Y comiéndote la cabeza En lo que te gustaría tener Eso está muy bien Como plan de futuro Como ambición Eso también es importante En la vida Tener un puntito de eso Pero no puedes estar Todo el día ahí Soñando y construyendo Con lo que te gustaría tener Hay que disfrutar De lo que hay delante también Y hay que valorar No solo disfrutar Sino valorar Lo que tienes en tus manos Y para mí Esa es la enseñanza Que posiblemente No es exclusiva De haber tenido un Spectrum Sino que es un poco Todo ¿No? Todo O sea Es todo Es tu entorno familiar Es tu entorno educativo Todo 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 ayuda ¿No? Pero esto también Ha sumado en esa dirección Esta pistolita Genios También iba en esa dirección Y yo pues quería hablar de esto Obviamente Intentaré poner algunas imágenes De algo de Spectrum Y tal Pues por no estar aquí Soltando una chapa sin imágenes Pero al final Eso es con lo que yo creo Que hay que quedarse Y para mí este señor Tenía O sea Nos dio la posibilidad De pensar En esa dirección Y eso vale mucho ¿Vale? Así que bueno Hasta yo quería contar Mi experiencia personal Como digo pues Biografías Y resúmenes Y que he inventado Y tal De eso se hará muchísimo Pero yo no quería aquí Hablar desde este punto de vista Sino sobre todo Desde Desde el mío propio ¿No? Que me imagino que identifica Mucha gente aquí en el canal ¿Vale? Así que ya está En paz descanse Gran trabajo Durante muchos años Y Y por qué no decirlo También Un poco gracias a él Estamos hoy en día Aquí delante de la pantalla ¿No? Sin ninguna duda Sin ninguna duda Si yo no hubiera tenido Yo creo que soy consciente Que si no hubiese tenido Spectrum Y hubiese visto Las cosas de esa manera Podrías haber tenido Otros sistemas Podrías haber Podrías haber nacido En otra época Yo creo que si no Hubiera sido por Exactamente las cosas De esa manera Y hoy en día No estaría aquí Me refiero Delante de la pantalla Hablando de esto Con vosotros O sea que también Era justo hacerlo así ¿Vale? Pues nada Genial Hasta lo dejamos aquí No sé que ya tendremos esto Nos vemos con más vídeos En los próximos días ¿Vale? Cuidaros un abrazo Hasta luego